¿Por qué no el tercero? No sé si alguien lo ha conseguido, un objetivo, pero aquí lo primordial es el objetivo grupal, que podamos volver a levantar un título con el club, afrontamos tres competiciones importantes como lo son la Libertadores, la Copa y la Liga y vamos a pelear por los tres, no vamos a decir que vamos a preferir uno u otro, no, vamos por los tres porque Junior siempre tiene que pelear por títulos. Yo no sé si es ventaja, pero es muy bueno porque en este caso lleguen pocos jugadores quiere decir que las cosas se han hecho bien, el equipo se armó para la Libertadores y la Libertadores no es ahora en octavo, la Libertadores ya empezó en la fase de grupo, el club hizo un gran esfuerzo, ha mantenido a sus jugadores, ha renovado a otros y ojalá que con la ayuda de Dios podamos llenar todas las expectativas. A ver, el compromiso de nosotros está, no solo de Jimmy, de Víctor, de Carlos, de mi persona, sino de todo el equipo, todos los muchachos hemos sido elegidos para este semestre tan importante de la institución y es un compromiso altísimo, entonces podemos estar a la altura, Don Fuatierge es un equipo más aguerrido, vamos a ser un equipo más aguerrido, vamos a sumarle eso a nuestra calidad de juego que tiene el equipo y bueno, esperemos poder darnos y darle a todo el pueblo barranquillero, a todos los junioristas, muchas alegrías. A ver, ese es un equipo que cuando le tocó ponerse el overall se lo puso, cuando le tocó defenderse, cuando le tocó pelear, cuando le tocó luchar lo hizo, cuando se le permitió jugar, jugó muy bien, entonces vamos por buen camino, ahora hemos incorporado otros conceptos a nuestro juego y seguramente vamos a estar mucho más fuertes. No, aquí yo pienso mucho con cabeza fría, la verdad, muy feliz, muy contento porque llevo a junior, en seis meses quedo campeón, subo en la Copa Libertadores, haciendo historias, quisimos historias, nunca, hace cuánto junior no quedaba en el primer lugar y no perdió ni un partido en la fase, pues si ahora vamos con Colo Colo, que es lo más importante, es un equipo, tiene 11 jugadores como nosotros, pues hay que respetarlos, realmente hay que respetarlos y vamos a ir a luchar allá a Chile y después aquí a ganar aquí en Barranquilla, que eso no me quita a nadie. No, normal, este es fútbol, en el fútbol pasa de todo, pero lo más lindo es que tiene revancha ahí a tres días, seis días, tiene la revancha ahí, eso es lo más bonito. Yo lo tomo de la mejor manera, como lo dijo él, que la estrella número 11, yo no la veo como la estrella número 11, yo veo la estrella de la Copa Libertadores ahí y apuesta.